¿Por qué Trump lo que dijo es que por las fronteras, que son porosas, están entrando, mayormente son mexicanos, pero están entrando mucha delincuencia, mucha droga, violadores? No es mentira, si usted ve en el sistema penal de los Estados Unidos hay una cantidad grande de no únicos mexicanos, pero de otros lugares, también incluyendo cubanos. También hay cubanos delincuentes que vienen de Cuba, todas esas cosas hay que pararlas. Nosotros lo que queremos que entren aquí son personas decentes, familias mexicanas que lo que quieren es mejorar su vida, pero para eso hay que tener ley, hay que tener orden y hay que tener una frontera controlada. El primer hombre que a mí se me para adelante y me diga que era en su vida, en una conversación privada entre hombres, no ha exhibido ese tipo de machismo, le digo en su cara que es un mentiroso. Le digo en su cara que es un mentiroso. La única razón por la cual esos comentarios y eso se ha escuchado es porque quien lo ha promovido ha sido la misma media de la prensa. Mentira, nosotros es excusa. La maquinaria, la maquinaria de los Clinton, yo esperaba esto, pero tengo 50 años de este país y yo conozco a lo que son la gente del Partido Demócrata. Él se generalizó, yo no lo vi bien, pero muchos de los que están entrando aquí ilegales son ilegales y eso tiene que parar. Yo sé y le hemos aconsejado, yo me he sentado con el señor Trump en dos ocasiones y le hemos aconsejado la manera de expulsar a los malos, a los que son delincuentes, y a los que no son delincuentes, que tienen familias aquí, que los dejen, que les pongan una multa, pero que los dejen quedarse aquí porque hay muchos que son de familias muy productivas para este país y deben de quedarse aquí. Le voy a decir que está bien porque no lo está, pero si nosotros pudimos tragarnos un presidente en la Casa Blanca, el cual no era cuestión de rumores, se comprobó que tuvo relaciones inapropiadas con las internas que estaban en la Casa Blanca y otras más. En esa ocasión nos hicimos de la vista gorda, miramos al otro lado, por el bien de quién, del país, de los intereses, de qué. Ahora mismo estamos hablando de palabras y esas palabras son de tal magnitud que es imposible que esta persona pueda ser candidata a la presidencia cuando ni siquiera se ha comprobado que esas acusaciones son válidas. Son el doble estándar. Pienso que no están bien tampoco, pero que eso en realidad creo que era un hablar entre hombres, que en realidad no debería haber sido mucha cosa de hablar. O sea, en realidad no creo que le deberían haber dado tanta importancia a eso.